En efecto, Ricardo Matamoros se me acompaña, es de la unidad de investigación de economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué hacer para atraer el clima de inversión en este 2020 partiendo de que no se logró el crecimiento previsto? Un gusto saludarle. Gracias. Definitivamente el reto es enorme, no solamente le corresponde al gobierno, sino es un reto de país. Además, creemos que en el año 2020 el panorama económico internacional y la constante de algunas variables en Honduras, por ejemplo, el clima o el ambiente sociopolítico, no están ayudando precisamente para que este clima de negocios, tanto para la inversión extranjera como la inversión nacional, por ejemplo, se mejore. Definitivamente un llamado es hacia la clase política a tratar de llegar a acuerdos. El efecto y el impacto de no llegar a acuerdos en términos de reformas, no solamente electorales, sino en términos de políticas públicas, está afectando y le pasa factura a Honduras, no solamente en el año del que estamos hablando, sino en el mediano y largo plazo. Hablamos entonces que el clima y la incertidumbre política es la que está afectando la atracción de inversión, tanto nacional como internacional. Es una de las variables, ¿verdad? Definitivamente en la economía mundial y por lo menos en términos de nuestros principales socios comerciales, hay una desaceleración económica y eso entonces impacta en términos de las proyecciones que los inversionistas tienen. Definitivamente también la desaceleración económica y la actividad económica nacional tampoco hace que un inversionista, por ejemplo, internacional, quiera venir a invertir acá si no hay, por ejemplo, proyecciones de crecimiento económico mayores. Y por último, definitivamente, el ambiente sociopolítico. Estamos por iniciar. Nuestra recomendación es desde la academia que entre más corto sea el tiempo de campaña, se reduce la incertidumbre en términos, porque en periodo de campaña la incertidumbre se incrementa y por lo tanto tiene un impacto en términos de inversión. Bueno, muchas gracias. Es importante la explicación de las variables que afectan incluso para la atracción de la inversión, tanto nacional como extranjera. Junto a Luis Zelaya, voy con ustedes.